Amigos, tu vientre fino, tu piel de seda y el paisaje de tu pelo sobre mi almohada y tu boca fresca Amor y mi pinta ¡Muchas gracias! Amigos, tu vientre fino... ...Y mi pinta ¡Lo mataba! Es una cara que aparece su distalte Y a su mi amor girlfriends que es con esos romantes ¡Se Gospel! ¡Suscríbete!